Buenos días y bienvenidos a conocer el pronóstico del tiempo de la mañana. Abundante nubosidad prevista en el Caribe podría llegar acompañada de lluvias intermitentes en amplios sectores. Por su parte, el archipiélago de San Andrés y Providencia despierta con nubosidad variable y condiciones secas. En el Pacífico se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas en sectores de Chocó, Valle del Cauca y Norte de Cauca. En los Andes la probabilidad de lluvias será baja, sin embargo no se descartan precipitaciones en los Santanderes, Antioquia y Caldas. Si bien el cielo llanero podría estar encapotado, los pronósticos anuncian tiempo seco en amplios sectores de la región. Un cielo con tendencia a la apertura se estima en la Amazonía, donde también se calcula una mañana mayormente seca. Cielo parcialmente nublado se podría registrar en la capital, que para esta mañana no espera lluvias significativas. Ahora los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río Murindó y sus afluentes, a la altura de los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte, en Antioquia y Carmen del Darien, en Chocó. Alerta máxima por probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal de Huila y Tolima. Alerta roja por probables deslizamientos en Cesar, Magdalena, Chocó, Nariño, Santander, Huila, Cundinamarca, Antioquia, Meta y Caquetá. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.